hola mis amigos de youtube como les va soy nuevamente tefe coyote f1 y les vuelvo a mostrar otro vídeo review de mis automóviles de colección y como pueden ver ahora le estoy trayendo otro de la colección taxi del mundo y esta vez el turno es para el volkswagen pasa variante año 2001 taxi de estocolmo suecia versión welly y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí tienen a este hermoso taxi como pueden ver es de color negro y tal cual les dije este de estocolmo la capital sueca la capital de suecia y como pueden ver entre sus detalles pueden ver el ahí pueden ver entre sus detalles el el letrero de taxi que por la cámara no se nota se ve como blanco como si no tuviera nada pero igual dice la palabra taxi déjenme hacer un acercamiento y no se ve ya bueno en la puerta dice ahí taxi estocolm taxi de estocolmo y también dice lo mismo aquí en el capo también pueden ver ahí los detalles de la parrilla frontal como lo son los focos el radiador el símbolo de volkswagen también pueden ver aquí su espejo retrovisores su parrilla del techo aquí d de este mismo lado esto los mismos detalles de la otra puerta y del capo también hay dice entre los detalles que la patente dice que de estocolmo dice claramente estocolmo pero en español también dice tiene el logo de volkswagen la leyenda pasa mucho en b6 las luces traseras podemos ver sus rines que son de color plateado muy 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 lindo este este taxi me encanta demasiado además claramente se le pueden ahí se le pueden abrir las puertas como todos los autos a escala se les puede abrir el se les puede abrir las puertas pueden ver ahí los detalles del los detalles del interior como lo son el volante los asientos del acompañante y del chofer la palanca de cambio los detalles de la guantera la radio los indicadores muy muy lindo vale la pena tener este este taxi de hecho me encanta demasiado y ahora para voy a hacer una demostración y lo si lo hacemos hacia atrás se puede se puede mover solo esa fricción y bueno y bueno tal como les dije para todos los amantes de los taxi vale la pena tenerlo búsquenlo en el persa bio bio porque yo este lo encontré en el persa bio bio bueno ya no tengo nada más que decir bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos los taxi ya les dije y a todos los coleccionistas así que búsquenlo en el persa bio bio bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que les haya gustado mi vídeo review soy tefe coyote f1 nos vemos en otro más que estén todo bien cambio y fuera y